Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia y a quienes lleguen estas palabras. Poco a poco, los efectos de la llamada segunda ola del coronavirus en Colombia van quedando atrás. Numerosas personas contagiadas, un número bastante considerable de fallecidos, nos vamos acercando a los 60.000 fallecidos en este país, es el rastro, es la herencia que deja esta segunda ola, pero gracias a Dios, poco a poco va disminuyendo el número de contagios y por consiguiente va bajando también un poco la presión en los centros de atención, en los centros de salud. El peligro no ha desaparecido. Esto es bueno decirlo en todas partes y en todos los lenguajes. El peligro no ha desaparecido. El cuidado y los protocolos de bioseguridad son nuestra mejor garantía en este momento, mientras van avanzando, lo cual sucederá muy lentamente al principio, van avanzando los procesos de vacunación. Un área que ha sido muy afectada en nuestra sociedad, indudablemente, es la que tiene que ver con la educación, especialmente educación de niños y jóvenes. Personalmente, siento una profunda solidaridad y un dolor muy grande por lo que han tenido que vivir tantos niños y jóvenes y tantas familias que en estas circunstancias, y casi como por sorpresa, han tenido que convertir al hogar en un espacio que tiene que servir para desarrollar el trabajo de los papás que están empleados. Esperemos que así sea. Recreación, oración, si son creyentes, estudio de los niños. Es una sobrecarga emocional muy fuerte. Esperemos, con la misericordia de Dios, que en el curso de este año las cosas puedan mejorar, repito, siguiendo las indicaciones propias del autocuidado, los protocolos de bioseguridad y los procesos de vacunación. Pero volvamos un momento a los niños y a los jóvenes. ¿Habrá regreso a las escuelas? Lo que hay que tener en cuenta es que se aprobó una asistencia de un aforo del 35%. Esto quiere decir que el modelo que se va a presentar es ante todo el modelo de alternancia. Es decir, que algunas clases y algunos días, los niños podrán ir a sus escuelas, a sus colegios, pero no todos los días ni todos los niños al tiempo. Es lo primero para tener en cuenta. Es lo que se llama alternancia. El anuncio de clases presenciales no significa que todas las instituciones deben volver a las aulas. Solo lo harán aquellas instituciones que cuentan con la autorización de la Secretaría de Educación tras examinar este tema de bioseguridad. Recordemos que los contagios en los niños no solamente son peligrosos para ellos, en primer lugar, sino que también ellos pueden convertirse en lo que se llama vectores, es decir, en transmisores dentro de sus propios hogares, llegando así el virus a personas que pueden ser bastante vulnerables por la comorbilidad. Es decir, personas que tienen hipertensión, deficiencia renal, diabetes o simplemente edad avanzada, problemas pulmonares. Solo será un proceso, solo se podrá dar como un proceso en el que tiene que haber diálogo entre la institución educativa y los papás. El gobierno ha sido muy claro. El retorno presencial a las aulas es de carácter voluntario. Es decir, los padres de familia tendrán la última palabra a la vista de muchos factores. Por ejemplo, la constitución del núcleo familiar, las enfermedades preexistentes en el mismo niño o en otras personas. Todo esto nos está indicando la prudencia que hemos de tener como una expresión precisamente de nuestra caridad, de nuestro amor y cuidado de unos por otros. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.